¿Reservaron Cold War ya? Para mío, Juanco. Juanco, ¿quién es Silver Surfer, Juanco? ¿En qué película sale? Yo no sé, cabrón, yo lo compré porque... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja, cabrón! ¡Pero todo el mundo lo estaba compartiendo en Facebook y todo y yo! ¡Jajaja! 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 ¡Este es el que sale! ¡Este es el que sale! ¡Este es el que sale! ¡El increíble, ¿verdad? ¡El que camina por el hielo! ¡Jajaja! 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 ¡Este es el que sale! ¡En la patineta esa, cabrón! ¡Ese no es! ¡Jajaja! 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 ¡Joarco, cabrón! ¡Jajaja! ¡Hgaby, el mejor del mundo! ¿Por quién es este? ¡Jajaja! ¡El de Fantastico 4! ¡Jajaja! ¡El de la 2, el de la 2, el de la 2! ¡Mera, rola marca un Quinjet! ¡Jajaja! ¡Jajaja, hoy es por culo! Donde caen los de Stark Pero vamos a caer aquí en esta